Es una situación en la que el licenciado Martínez Escamilla, desde a finales del año pasado, había ya comentado su interés de dedicarle un tiempo a lo que es sus temas particulares, privados. Entonces, bueno, es un buen momento, le pedí tantito tiempo de espera, que cambiara el año y que con gusto lo apoyábamos en ese sentido. Entonces, ahí está. ¿Este cambio no obedece a asuntos políticos? Todo en esta función pública tiene mucho que ver con el contenido político. Todo, todo, todo. Entonces, en ese sentido, pues, este, mentiría si no es un tema por demás político en todos los movimientos que nosotros hagamos dentro.